Acabamos de romper la barrera de los 8.000 y en realidad, sobre todo por lo que está aconteciendo últimamente a medida que el canal va creciendo, me he parado a pensar un poquito y he caído en la cuenta de que me queda mucho que aprender. Pero, aparte de para con la vida en general, para con YouTube en particular, me queda crearme una coraza más grande en el corazón para que no me duela todo lo que viene del exterior. Me queda aprender a tener la cabeza más fría para no dejarme llevar por la pasión. Me queda aprender también a quedarme con lo positivo, a valorar tanto lo que vosotros me aportáis a mí como lo que yo os aporto a vosotros. Por una parte están las críticas, que ellas también me ayudan. Me ayudan cada día a tener más y mayor motivación. Me ayudan porque cada vez que una crítica es constructiva, pienso, hostia Isidro, seguro que lo puedes hacer mejor. Me queda mucho que aprender, pero todo esto y este camino que aprendiendo me queda por recorrer. Lo que tengo bien claro es que lo quiero correr con vosotros, porque sois todo, sois mi fuerza, sois mi apoyo, sois mi guía. Ahora, cuando me desvío un poquito me lo decís, oye Isidro, paro un poco, no vas bien, ¿vale? Pero entenderme a mí también. Yo tengo mi vida y aparte de lo que vosotros veis en la cámara hay cosas que a veces pasan por detrás, que hacen que este no se ponga en contacto con este y se produce un cortocircuito y a veces salta la chispa. Como por ejemplo os podía pasar a cualquiera de vosotros, porque todos somos humanos y ningún YouTube, por mucho que esté detrás de los vídeos buenos o los vídeos malos, va a dejar de tener autoestima, moral y por tantos sentimientos. Pero no pasa nada. La vida es para mejorar. La vida es un aprendizaje constante. Y es por ello que esa va a ser mi meta. Mejorar. En cada crítica, en cada dislikes, pensar. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo subir mejor contenido? Con los likes y los agradecimientos. Ser bien nacido. Y ser agradecido. Y seguir creando esta familia. Seguir siendo entre todos una piña. Y como no podía ser de otra manera, agradeceros enormemente todo el apoyo que me dais siempre. Vosotros a mí, como he dicho en mis vídeos, me agradecéis que ponga mi granito de arena en vuestros acuarios, en la salubridad de vuestros peces. Pero yo, a día de hoy, os tengo que agradecer innumerables cosas. Y una de ellas es que seáis mi guía. Y que me digáis, soy Isidro, por aquí no. Tienes que ir por aquí cuando me ciego. Y me dejo llevar por la pasión. Pero no importa. El corazón, con esas cosas, ya solamente me duele cuando late. Aprenderé, como he comentado, a pasar de todo, a hacerme fuerte. A encerrarme en el canal con vosotros. Y a seguir subiendo hacia arriba. A seguir con el acuario marino. Vamos a entrar en el tema del mantenimiento de las algas y más adelante en el de los corales. A seguir con el tema del gambario, del vetario y de los vídeos de acuario de agua dulce. Y todo esto lo vamos a hacer, si cabe, con más ganas y con más fuerza que nunca. Para ello, cuento con vosotros. Porque este canal es lo que siempre quise crear. Una gran comunidad. Que paséis, buena tarde chicos.